La noche es larga, tu ausencia duele, pero una duda me duele más. No sé si ha sido la arena de los años o un nuevo desentaño que se llevó tu amor. No sé si ha sido la arena de los años o un nuevo desentaño que se llevó tu amor. Una herida que te ha dejado marcar los fuegos, el desamor. Hay una pena al fondo de tus ojos, cual si fueran desfocos en un viejo dolor. Hay una pena al fondo de tus ojos, cual si fueran desfocos en un viejo dolor. Pero el día no perdona y de nuevo amaneció iluminando tu ausencia en mi costado. Un sueño derrumbado y emitió una ilusión iluminando la pena en mi costado. Tu ausencia me ha dejado quebrado el corazón. A veces creo no haberte hablado desde mi esencia tal cual yo soy. Quizás en un viejo hay historias repetidas o a golpes de la vida que el tiempo desnudó. Quizás en un viejo hay historias repetidas o a golpes de la vida que el tiempo desnudó. Quizás en un viejo hay historias repetidas o a golpes de la vida que el tiempo desnudó. Quizás en un viejo hay Burlán París con un viejo dolor. Incluce mi voz, cual si fueran desfocos en un viejo dolor. Quizás en un viejo hay dicho bruk de la vida que el tiempo desnudó. El corazón